¿Una nueva tendencia y opción ha surgido para regalar en San Valentín? Estas son las manualidades que se conocen como flores eternas, las cuales en Chiapas han tomado auge en los últimos meses. Y es lo de hoy, la verdad las flores eternas ahorita se están vendiendo súper bien porque pues al final de cuentas cuando nosotros regalamos una rosa natural, se marchita. Entonces lo de ahorita es las flores eternas, que ya sea por ramo, por cajitas, individuales también. Y pues ese es nuestro producto. Es el producto estrella. El año pasado también había, pero no todavía como que la gente no lo conocía tan bien. Pero este año sí viene con todo. En este 2024, las y los emprendedores han decidido apostar por este nuevo producto, el cual es realizado con mucho tiempo de anticipación, ya que el proceso para realizarlas es complejo. Las flores se realizan de listón satinado, hay muchísimos colores, rojos, verdes, de todos los colores. Sí, la verdad es que sí implica cierto trabajo, es el tiempo más que nada. Sí, puede ser muy barato el listón, muy, o sea, puede ser porque ya ahorita como es tendencia, subió de precio. Entonces es más el tiempo porque sí se tarda uno haciendo unas flores. Por ejemplo, en cortar, cortas el listón en una medida, luego empiezas a pegar, a unos bien posturadas, otras no, empiezas a quemar. Entonces sí es muy laborioso. La verdad sí es laborioso. La tendencia también contempla el usar ciertas combinaciones de colores y tipos de envolturas para los ramos que se realizan, desde una flor hasta los más excéntricos, que se hacen con 50 o 100 piezas. Es diverso, pero sí hay más, como que la tendencia es más lo de kawaii, sea kuromi, hello kitty, entonces más se enfoca en los chavos o las jovencitas. Creo que, bueno, no sé, a las mujeres nos encanta más ese trabajo. Bueno, a mí, en lo personal, me encantan las flores eternas y por eso es que decidí realizarlas este año. Pues los precios van desde los 30 pesos, que son las sencillas, así. Y las 50 pesos, las que son con papel coreano, que también es tendencia. Y también vendemos los ramos desde 250, desde 100 pesos, dependiendo de las flores que tenga el rango. Invitaron a consumir estos productos, que son realizados artesanalmente, y los cuales se pueden encontrar en diferentes puntos de la capital Tuxla Gutiérrez. Que nos visiten, que visiten varios puntos de la ciudad también. Hay mucha gente que vende, no solamente yo, hay muchos puntos aquí en el centro también, que pueden venir a buscar sus ramos, donde más, donde a ustedes les convenga claramente, ¿no? Porque, pues, unos pueden decir un precio, otros pueden decir otro precio, pero realmente lo que se, lo que se, el tiempo que se elabora es lo que vale. Nosotros estamos ubicados en la Tercera Sur, entre Tercera y Cuarta Oriente, frente a Tejidos Puebla. Y en redes sociales estamos como Hanna Disutería, y mi número de teléfono es 961-321-3734. Para alerta Chiapa, Erichanomi.